Nunca en la carrera artística de jurado hubo nada igual a este singular concierto que solo merece el olvido, el repudio y el recuerdo triste. Rocío y su historia única eran merecedoras al menos por gratitud de algo más sentido y emotivo. Espero y deseamos que limpien semejante mancha. Igual ha hecho esta nueva Rocío Carrasco, creyéndose inmune y limpia de polvo y paja y merecedora de ser apoyada en esta nueva intentona de relanzamiento social. Le costará recuperar el crédito perdido, pero ella no parará hasta lograrlo, ha puesto lo que sea, afirmaba el colaborador. Sorprendió la hija de su madre, primero por lo mal vestida que iba, qué diferencia cuando su madre se encargaba del control indumentario. Pasó a la historia esa época dorada. Igual resultó ser un fiasco y habrá que esperar nuevas oportunidades para resolver lo que aquí quedó atascado.